A partir de seis meses más va a ser posible, tal como ocurrió con la ley de divorcio, de que aquellos miles, millones, que tienen una relación de pareja basada en el amor, sean hombres o mujeres, van a poder ser reconocidos por el Estado y van a poder tener las ventajas que tiene hoy cualquier pareja que decide vivir juntos. Nosotros estamos muy contentos porque la aprobación de este proyecto en la Cámara de Diputados fue con una gran mayoría y esperamos a partir del día de hoy seguir reconociendo los derechos de aquellos que son iguales.